¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blahol, bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de El Profesor Layton y El Futuro Perdido. Nos encontramos ya en la recta final, este es el último vídeo que vamos a hacer de esta partida. Nos encontramos en lo mejor de Layton, estos 15 puzles extras que se desbloquean una vez nos hemos acabado el juego y hemos completado todos los minijuegos que también habían a nuestra disposición. Es decir, si completábamos los cuentos, se nos desbloqueaba los puzles del cuentacuentos, si completábamos los circuitos del coche, los puzles de las anfitrionas, si completábamos los recados del loro, los puzles del mensajero, si completábamos la campaña principal, los puzles de la mujer del futuro y cuando tengamos todos completados, se nos desbloquearán los puzles de la guardiana y con ello podríamos dar el matarile, un talla, punto y final a este Profesor Layton. Así que nos quedan cuatro puzles que resolver, vamos a ponernos con ellos. 165, un collar grande. Ahí vamos, 80 picarats, claro que sí. Tienes tres brazaletes idénticos que te gustaría convertir en un solo collar. Reorganiza las baldosas de abajo para que todas las piezas de los brazaletes queden conectadas formando un collar grande. Esto es un dolor, porque primero de todo es el típico puzle este de que tenemos que ir moviendo a derecha, izquierda, para arriba, para abajo, no sé quiénes guantas. Pero además es que no nos dicen qué figura tenemos que hacer. Lo único que sabemos es que tenemos que utilizar cada una de estas, ¿cómo decirlo? Cada una de estos 12 segmentos, hay tres que no están pintados, hay 12 que sí, ¿vale? Hay una, cada uno, cada uno es una curva que ocupa una esquina, la esquina inferior derecha, la esquina inferior izquierda, superior derecha, superior izquierda, y tenemos que formar un solo collar. Lo primero de todo es que tenemos que imaginarnos qué dibujo es y luego a partir de ahí empezar a mover las piezas, cada uno de los cuadraditos estos, para organizarlos de la manera que queramos conveniente para conseguir esa figura. Ya no es que estos puzle también se me dan horriblemente mal, sino que además no es que tengamos que completar un dibujo que más o menos lo podamos ver, es que tenemos que crearlo nosotros y tenemos que ver, mientras vamos moviendo las fichas, qué dibujo es. Así que no hace falta deciros que cualquier puzle de movimientos siempre utilizo las soluciones, pero es que en este se lleva la palma. Bueno, es que de aquí al final prácticamente todos los vamos a hacer así, pero bueno, 165. Vale, pues empezamos, que son un montón de movimientos. Vamos para acá, para acá, así, así. ¡Gracias! 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 45 movimientos han sido, 45 y 46 movimientos. ¡Lo sabía! Qué hábil Espero que no sea demasiado largo Sí, lo que faltaba para el duro Encima de todo, ahora de las tres pulseras De hacer un collar y que ahora temamos que es demasiado largo Bueno, como veis, pues era como una especie de cruz El collar que teníamos que hacer Dejábamos los tres Los tres sin dibujo Los dejábamos, más el que está hueco Los dejábamos en las esquinas Esto para mí es un auténtico infierno de puzzle Ok Pues ahora sí, ya tenemos desbloqueados Los puzzles de la guardiana Ensalada de frutas Puerta inaccesible y el mecanismo La puerta inaccesible es de movimiento seguro Y el último siempre lo es Así que, bueno, mucho me sorprendería que no lo fuera Ensalada de frutas Veamos qué tal se te da este puzzle Pues cómo se me va a dar Otro de 80 Y otro de movimientos Ordena los cuatro tipos de frutas Girando y recolocando los paneles con el lápiz Para que las frutas que hay en cada uno de sus lados Estén conectadas con su otra mitad En los paneles adyacentes Básicamente lo que podemos hacer Aquí no hay movimientos Pero aún así, pues utilizaré la guía para sacarlo Porque esto es bastante doloroso Básicamente lo que tenemos que hacer Es cambiar de posición Las piezas Y al mismo tiempo Si las cogemos por las puntas También las podemos girar ¿Vale? Entonces, una forma bastante útil de hacerlo Que es como yo lo tengo Como yo lo tengo apuntado Como tengo la garganta Madre mía Como yo lo tengo apuntado Es girar una única pieza Me explico Y luego ir intercambiando con las demás Por ejemplo Vamos a ver si esto me sale bien A ver Giramos Por ejemplo Vamos a hacerlo Yo lo voy a hacer con la posición Pues con la nueve Con la última de todas Por ejemplo La que tenemos ahora mismo La giramos 180 grados Y la intercambiamos La intercambiamos por la tres ¿De acuerdo? Ahora que tenemos Ahora que la tres está en la posición nueve Giramos 90 grados En el sentido de las agujas del reloj La que está en la posición nueve Y nos la llevamos a la posición uno La que está en la posición uno Ahora la giramos 90 grados También en el sentido de las agujas del reloj Y la intercambiamos Por la que está en la posición seis Aquí creo que me he equivocado Me parece Ahora lo veré Ahora Este en el sentido contrario De las agujas del reloj Lo cambiamos por la posición número cuatro Ahora que esta No la giramos Directamente No la llevamos A la posición siete Esta no la giramos Y la llevamos A la posición dos Esto está mal Esto hay que girarlo Así Luego La que estaba en la posición dos La giramos 180 grados Y nos la llevamos A la posición Ocho Y esta La giramos En el sentido de las agujas del reloj Y con esto Deberían de haberse quedado Todas las frutas terminadas ¿Cuál es la historia? Si lo quisiéramos hacer a las bravas Tendríamos que utilizar El panel central Que es el que no se mueve Pero claro ¿Cuántas naranjas hay? Hay 300.000 Entonces tendríamos que ir Haciendo comprobaciones De una De otra Además las podemos girar Las podemos cambiar de posición Es una auténtica locura La cantidad de combinaciones posibles Que hay Bueno no es infinita Pero es bestial Tened en cuenta De que Por ejemplo Si estamos buscando Una naranja Que se nos queda aquí ¿De acuerdo? Sin saber lo que hay arriba Ni lo que hay abajo Una naranja Que se nos queda aquí Vale Pues una naranja De puta madre ¿Cuántas naranjas hay? Mira Aquí hay una Que se nos queda por fuera O sea Culos de naranja Que no tengan el puntito verde Culos de naranja Uno Que se va para afuera Dos Tres Cuatro Aquí tenemos otro Cinco O sea Hay una cantidad De posibilidades O sea Un montón De distintas piezas Que van encajando Al final Siempre hay una sola combinación Pero tela marinera Porque no es solamente que Ah no Es que tenemos Tres partes de plátano No 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 Es que además De estas tres partes de plátano Tenemos otras Dos más aquí De hecho La forma que estoy viendo De poder hacer este puzzle Es completándolo Haciendo la parte de abajo De los De los plátanos Fijaos que Las tres Los tres trozos de plátano Que hay Son los tres Que se juntan De acuerdo No hay ningún trozo De plátano Que se nos quede fuera Tampoco hay Por lo que estoy viendo Ningún culo de manzana Ni ninguna parte de arriba De estos melones Vamos a llamarlos Tiene su historia ¿Vale? O sea Vamos a reconocer Lo que tiene su historia Para poder hacer este puzzle O sea La cantidad de combinaciones Es larguísima Y nunca Y nunca estáis 100% seguros De la que tenéis Es la correcta o no Este Bastante complicado Probemos con esto Aunque parezca No Son nueve cuadrados Los giramos Los movemos Tela Tela marinera Bueno Dice Que disfrute Has tardado mucho Yo no Pero lo normal Es que esto tarde Una burrada O sea Los últimos puzzles Los 15 últimos puzzles Son demenciales Pero los 3 últimos Se salen de la escala Ya es decir Venga Haz lo que quieras Haz lo que quieras Esto ya es Para nota Bueno Y este es de movimientos Este Claro Si es la puerta inaccesible 90 picaras Claro que sí Vámonos arriba Pues ahí lo tenemos Quizás La hayáis franqueado Ya dos veces Pero esta vez Será totalmente imposible Que resolváis el misterio De la puerta inaccesible Bueno pues Haremos lo que se pueda Además aquí tenemos Un pequeño problema Que espero que no me No me entorpezca demasiado Es que si os fijáis bien Tenemos Dos pares de piezas Que no Tres pares de piezas Que son iguales Hay tres piezas Que son iguales ¿Las veis? Entonces tenemos que saber A qué pieza nos estamos haciendo O sea Hay tres que tienen esta forma Tienen la forma Como esta Y luego dos que tienen Esta forma de aquí Entonces Se hace mucho más Complicado todavía Probablemente Me pegue una liada De tres pares Pero esperemos que no Además Bueno no son tampoco Muchos movimientos Vale Esto es así Esto es así Esto es así Esto es así ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis? 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 Resulto todos los... Vale, pues... ¿Veis? 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 un ritmo diferente al de los demás, por lo menos en la historia, ha tenido más momentos de álgidos y no se ha notado tanto en el sonido. En uno estábamos en una ciudad donde todo era muy divertido, muchas luces, muchos colores, etcétera, etcétera. Aquí estábamos en Londres, en el otro estábamos en un pueblo perdido en el campo y la música sigue siendo igual, pues la podíamos haber adecuado un poco a los lugares que visitábamos. Entonces, daba igual que estuviéramos dentro de un tren, que estuviéramos en unas alcantarillas, que estuviéramos en una fortaleza en mitad del río Támesis, bueno, que realmente era debajo de una cueva, todo se escuchaba igual, todo sigue teniendo el mismo fondo, sigue siendo la misma, es distintas canciones, pero la melodía prácticamente sigue siendo la misma. Así que sí que se me ha hecho un poco más monótona en este caso, pero también puede ser debido a que es el tercer juego que hago seguido. También puede ser un poco injusto la valoración. En el plano jugable, más de lo mismo, historia, puzles, historia, puzles, historia, puzles, a destacar en el plano de la jugabilidad, meramente, así la mayor novedad que yo recuerdo ahora mismo, es la de algunos puntos en los cuales tenemos que machacar muchas veces para sacar un puzzle secreto o una moneda oculta, lo cual no me hace mucha gracia, no me ha hecho, de verdad, la verdad es que no me ha hecho mucha gracia porque es muy fácil perder ese tipo de cosas. Y luego, en la resolución de los puzles teníamos el poder escribir con un trazo más grueso, con un trazo más fino, incluso con diferentes colores, lo cual nos daba un poquito más de alegría y podíamos hacerlo un poco más visual. Podríamos pasarnos mucho más tiempo en la pantalla de notas y a utilizar en las notas, utilizar distintos pequeños arreglos. Son pequeñas cosas que hacen que cada vez solucionar un puzzle sea mucho más sencillo. Es más, probablemente con todas las herramientas que tenemos ahora, trazo grueso, trazo fino, poder borrar una parte, no tener que borrarlo todo, etcétera, etcétera. Si no lo lleváramos al primer leitor, habrían algunos puzles que hubieran sido mucho más fáciles de resolver. Pero bueno, a pesar de que son más puzles, los he encontrado de media, de media, más asequibles. Y luego, otra cosa que también ha sido muy de agradecer es que durante la campaña principal no ha habido demasiados puzles de estos de movimientos, de estos que pueden ser realmente tediosos y que pueden llegar a ser muy frustrantes porque por muchas pistas, o sea, tened en cuenta de que los puzles estos que nos van a pillar, estos puzzlecillos de nos tenemos que fijar en un detalle, nos tenemos que tal, si hubiéramos utilizado las pistas, nos hubiéramos conseguido sacar algún puzzle solamente utilizando las pistas, que es algo que yo no utilizo. Yo no utilizo las pistas para que se mantengan todas en el marcador, para que se refleje el 100%, por decirlo de alguna forma. Aunque ya en estos juegos ya son 300 de 300, es decir, si utilizamos 5 serían 295 de 300. En cambio, cuando hay puzles, por ejemplo, puzles de movimiento, por ejemplo, ahí las pistas no nos sirven para nada. O sea, no nos van a decir, bueno, los tres primeros movimientos es con esta pieza hacia la derecha, esta otra hacia la izquierda. No, no, no. O sea, no. Directamente las pistas no valen para nada. Entonces podríamos llegar a un punto en el cual sea muy frustrante. Por ejemplo, en la pagoda, en la pagoda colosal había un puzzle en el cual teníamos que apartar una bola de pinchos y con cuatro piezas formar un puente. Se puede hacer con 12 o 13. Esa es de historia, es decir, ese es obligatorio. Ese tienes que resolverlo si quieres avanzar en el juego. Entonces, ese puzzle es bastante sencillo. No hay puzzles demasiado frustrantes obligatorios. Obligatorios para pasarnos el juego. Luego, si quieres ir a por el 100%, pues, por supuesto, ya tienes que meterte en jardines más gordos. Pero si vas a pasarte el juego, los puzzles obligatorios, yo le he visto una dificultad un poquito más asequible. Igualmente, también puede ser porque ya llevo, pues, más de, estaremos sobre los 500 puzzles aproximadamente hechos. Estamos con una media, algo más de 150 puzzles por, sí, estaremos cerca de los 500 puzzles resueltos. Entonces, hombre, pues, como quieras que no, ya empezamos a ver puzzles repetidos, puzzles que este hemos hecho uno muy parecido en el juego anterior, este nos suena de tal, pero bueno, en general han sido bastante originales y tampoco se han rayado demasiado con, en plan, pues, puzzle no sé qué, no sé cuántas, uno, puzzle no sé qué, no sé cuántas, dos, puzzle no sé qué, no sé cuántas, tres. Recordemos, por ejemplo, los de ajedrez, los de las reinas. Habían cinco puzzles de reinas. Habían en el uno, en el dos, los, ¿cuál era? Era lo del salto del caballo, otros cinco puzzles del salto del caballo. Entonces, bueno, han habido, han habido puzzles en general algunos bastante originales y bastantes de esos de ir a pillar, de buscar la pillería, la trampa. Ha habido de todo, pero en general la mayoría se podrían sacar con bastante facilidad. Con bastante facilidad si nos parábamos y pensábamos un poquito. O teníamos un poquito de vista, un poquito de pillería. Ha habido, ha habido menos momentos en los que he dicho, no entiendo este puzzle. Ha habido, ha habido puzzles que no los he entendido, pero hay otros que no me ha costado demasiado. Así que, para mí en general, está bien. Está bien que no vayan sumando dificultad porque, ah, bueno, es que si estás en el profesor Leito y el futuro perdido, se supone que ya has jugado a los otros dos. Por lo tanto, te vamos a poner un nivel base más alto. No, no, está asequible, asequible. Bastante, bastante divertido y bastante, bastante factible de media. Y puzles, ya lo digo, bastante originales. Me ha sorprendido porque cada vez hay más puzles y no se rayan tanto. Así que, en ese aspecto está bien. Y luego nos vamos a la madre de todo, de todo el rollo este. Lo más interesante y por lo que más destaca este juego. Para mí, para mí, de momento, el mejor juego de los que hemos jugado, que es este futuro perdido. Después iría la villa misteriosa y después iría, muy próximo, iría la caja de Pandora. La caja de Pandora, el final es que me mató. Pero este, a ver, es que es muy sencillo. Os he explicado antes que este cartucho tiene el doble de capacidad que los dos anteriores. Entonces, imaginaos, vamos a hacer un ejemplo un poco bestia. Una peli y una serie, ¿vale? En una peli te tienen que contar una historia, inicio, o sea, lo que es presentación de personajes, historia, el nudo, el desenlace, ¿vale? Todo eso te lo tienen que poner en dos horas de película. En cambio, en una serie, yo qué sé, tipo Netflix, ¿vale? Diez episodios, trece episodios, ¿vale? Pues tienes diez horas para poder desarrollar tu historia, para poder profundizar en los personajes, para poder profundizar en historias, para poder tener tramas paralelas. Entonces, ¿con cuál de las dos te quedas a nivel de historia? ¿Cuál es la que la historia te llena más? ¿La película o la serie? Pues las series, a día de hoy, están triunfando tanto, no por las plataformas digitales, sino porque una serie hace que te metas más en la historia, porque te desarrolla más. Hay gente que dirá, no, es que es muy lenta, yo prefiero una película. Vale, son conceptos distintos, pero es lo mismo. En este caso es, teníamos seis minutos de cinemáticas, dos líneas con voz y un juego que se pasaba en quince horas. O incluso en doce se podía pasar el primer Leighton de la Vía Misteriosa. Y una historia que era súper simple. Llegábamos a un pueblo y teníamos que encontrar a una niña. A partir de aquí, pues sí, había tres o cuatro misterios, los íbamos resolviendo, pero era nada. Aquí hemos tenido viajes en el tiempo, hemos tenido un montón de personajes, hemos podido profundizar en la vida de los personajes, hemos tenido flashbacks al pasado, hemos tenido, pues eso, viajes al futuro, entre comillas futuro. Hemos tenido una historia de amor, hemos tenido traiciones, hemos tenido dobles traiciones, hemos tenido al villano que se nos ayuda, bueno, a Don Paolo que nos ayuda. Hemos tenido mil historias. La trama de este juego es bestial, le da cincuenta patadas a las dos anteriores de mucho, de mucho. Y la resolución, pese a que es muy fantástica, como en todos los juegos, no es tan fantástica como el original. El único punto así que ya se ha pasado un poquito, pero era para darle el punto de romanticismo y para poder dar un punto y final, barra, punto y seguido, a la historia del profesor Layton, era el hecho de que su amada realmente sí había sobrevivido a la explosión, pero al mismo tiempo sí había podido viajar en el tiempo. Durante toda la trama, durante toda la historia, yo he estado temiendo de que realmente hubieran viajado al futuro. Claro, es que me parecía tanta ciencia ficción que no me molaba la historia. Poco a poco se iba viendo el percalis, te estaba al tanto cuenta de que eran demasiadas cosas que no encajaban como para pensar que realmente habías viajado en el tiempo. Cuando se descubre el percal al final del capítulo 12, en The Tales Arms, nos damos cuenta de que es cierto, no hemos viajado en el tiempo. Esto es una cueva gigante, se ha construido con la herencia del chaval, se ha construido una ciudad, una réplica de la ciudad con algunas cosas cambiadas para que todo el mundo tenga la sensación de que están en el futuro. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. También tiene un montón de agujeros, como la caja de Pandora, si le podemos sacar. Pero ha sido tan emocionante. Nos enfrentábamos primero el look del futuro, luego los duelos de ingenio, luego teníamos escenas súper guapas como la de cuando sacábamos la ametralladora en el casino, una ametralladora de monedas. Joder, es que estaba guapísimo. O sea, en plan acción, pero sin meter violencia. O sea, lanzar monedas, lo único que vas a sacar es un chichón. ¿De acuerdo? Es bastante divertido. Pero es una trama mucho más madura, mucho más profunda. Al profesor Layton le basan más cosas. Luke también tiene sus historias. Luego también tenemos la trama de que Luke y Layton se separan al final de la historia. Y luego tenemos el punto romántico en el que la que supuestamente era la hermana Celeste no es tal hermana, sino que era Claire, que sí que había viajado en el tiempo. Pero esto es casi para darle un final de pañuelo, de llorar y darle un punto romántico. A mí esto me ha parecido más a una escena de Ghost que otra cosa, de la peli de Ghost. Que otra cosa. Sí, era más final de peli romántica en la cual, pues, lo que parecía que nuestra amada había muerto y que no podíamos viajar al pasado para poder cambiar ese pasado. Pues resulta que sí, que sí, que realmente había viajado. Ella sí que realmente había viajado al futuro. Pero cuando se cumplían los diez años exactos, ella llegaría al presente y volvería otra vez sus moléculas. Esto es un poco fantástico, sí. Volverían otra vez al punto donde habían regresado. Viajó al futuro diez años y cuando el presente alcanza el futuro para ella, ella volvería al punto de inicio. Para que, digamos que el profesor se haya podido despedir de ella apropiadamente y luego volver atrás. Y dejarnos la escena espectacular de cuando él se quita el sombrero. Que todo el mundo pensaba que estaba calvo, pero no. No estaba calvo el profesor Leighton. En cualquier caso, muy bonita la historia con muchos giros, con muchas tramas, subtramas, dobles tramas, que el malo no es el malo, que luego el malo es peor, tal. Muchas zonas, muchos momentos muy emocionantes y realmente momentos en los que los protagonistas empatizabas con ellos porque estábamos todo el rato mirando este se ha disfrazado, no se ha disfrazado, este tal. Ahora vamos con estos personajes. Aquí hemos cogido a todos los personajes que habían aparecido. Hemos llevado al Luke del futuro, al Luke, al loro, a Don Paolo. Hemos llevado a Flora, que también ha resuelto puzles. Hemos llevado a San Pedro, bendito en el equipo. Entonces, ha sido mucho más variado que los otros dos juegos juntos. Mucho más emocionante. Así que la trama a día de hoy es de la que más me ha gustado. Se supone que la próxima trilogía tratará de cuando se conocen Luke y el profesor Leighton. Y se supone que las tres historias, aunque sean autoconclusivas, digamos que estarán enlazadas. Que es... Se me van los nombres. Una es la llamada del espectro, que es el próximo juego que queda de DS. Luego quedaría la máscara de los milagros, creo que se llamaba. Y el legado de los... ¿Azacanti o Asanti o algo así era? No me acuerdo exactamente. Esos serían los tres que quedan. Y luego quedaría el... El que dicen que se carga la saga de Leighton, que es el de Catriel y la conspiración de los millonarios. Pero bueno, lo último que voy a deciros es que... La idea es que ahora mismo yo voy a pegar un parón con Leighton, entre comillas, por lo menos de grabar. Vosotros no... En principio, así todo va según mi plan. Yo voy a contar mi plan, que luego siempre se puede fastidiar, ¿vale? La idea es que llevo tres juegos. Estoy un poquito cargado. Grabar y preparar estos vídeos lleva bastante trabajo. Sobre todo antes de grabar. Una vez que te pones a grabar, pues más o menos. El problema de grabar es que no puedes grabar cuatro vídeos seguidos por mucho tiempo que tengas. Porque si te pones a grabar dos vídeos, el primer vídeo, los puzzles, más o menos, los discurres. En el segundo vídeo ya llevas dos horas dándole vueltas a los puzzles, intentando resolverlos, siguiendo las pistas y tal, llega un momento en que te atoras y ya no ves lo más obvio. Entonces, metes la pata, cometes errores muy graves, etcétera, etcétera. Entonces, he decidido parar. Entonces, me voy a poner a grabar algo que sea completamente distinto. De hecho, tengo... Bueno, hoy me han hecho una recomendación de una acción RPG antiguo. O sea, una acción RPG, entendamos como acción RPG, juego tipo Diablo. Tenía uno para traer, o tengo uno para traer, que es el que quiero grabar. Y me han recomendado hoy otro. Y seguramente grabaré esos dos para desintoxicarme un poquito. Entonces, cuando tenga un rato libre, lo que haré será, pues bueno, estoy comprimiendo vídeos, no tengo nada que hacer, pues bueno, me cojo aquí mi listado y me sigo haciendo, digamos que sigo haciendo estos paso a paso de los próximos Layton. De tal forma que cuando termine de grabar este juego próximo o los dos juegos próximos que tengo pensado grabar, directamente me pueda poner con el profesor Layton y la llamada del espectro y tener ya todo el guión terminado. Ha sido posible tener los del 4, el 5 y el 6 y podéis grabar los tres juegos del tirón. Así que la idea es grabar ese juego, pero publicarlo antes que estos Layton. Entonces, la idea es que cuando vosotros estéis viendo este Layton, yo pegaré un parón. A lo mejor estoy un mes sin grabar, más o menos, es el cálculo que me he hecho. Pero la idea es que cuando mañana, a no ser que el vídeo de hoy sea en viernes, mañana tengáis otro vídeo más del profesor Layton. Tendréis el primer vídeo. Es decir, vosotros veréis los seis juegos de Layton del tirón. Así que es lo que más o menos quiero, porque los juegos que grabaré, los acciones RPG, los publicaré nada más terminar las partidas que están publicándose ahora mismo a Aseo Sambor. Es la idea que tengo, como digo, el plan que tengo. Pero como siempre los planes, que es muy habitual en mí y en este canal, que los planes se vayan al carajo y tengan que improvisar sobre la marcha. Pero bueno, la idea es, en principio, es esa. De todas formas, si hay alguna novedad, pues ya os informaré. Y poco más que contaros, que si habéis llegado hasta aquí, si habéis visto las tres partidas al profesor Layton, o si habéis visto esta entera, felicidades y muchas gracias. Más que felicidades, muchas gracias, porque llevan bastante trabajo. Ya sabéis que esto lo hago por amor al arte, no monetizo los vídeos, no hago nada por el estilo. Así que me alegra mucho de que hayáis llegado hasta aquí. Básicamente porque sé que si habéis llegado hasta aquí es porque entendéis la forma en las cuales yo hago las partidas y también entendéis la forma en la que yo quiero enfrentarme a estos profesor Layton. Porque ahora que estoy buscando mucha información del profesor Layton, por todos lados me sale, cuando hago una búsqueda en Google, él me dice, oh, ¿cómo resolver el puzzle número 124 de la caja de Pandora, por ejemplo? Y sale un vídeo de 30 segundos o de un minuto en el cual un puzzle difícil es resuelto. Hay gente que ha subido los puzzles más difíciles en un único vídeo. Y es sin comentar y sin nada, calladitos, haces los movimientos, haces lo que tengas que hacer y ya tienes el puzzle resuelto. O partida al profesor Layton y el futuro partido. Y en 10 horas, en 10 horas incluso menos, tienen el juego pasado. Y luego están los Speedruns, que eso ya es otro mundo. Este juego se puede pasar, el récord del mundo está en 3 horas y media, 3 horas 40 y pico. No llega a 4 horas. 3 horas y media y 4 horas. Al 100%, como lo he hecho yo. Bueno, sin contar los puzzles finales, de lo mejor de Layton. Así que espero que si habéis llegado hasta aquí es porque habéis disfrutado esta partida y habéis intentado jugar los puzzles como he intentado jugarlos yo, sin hacer los vídeos demasiado pesados, por supuesto. Por lo tanto, muchas gracias. Me voy a tomar unas, comillas, comillas, vacaciones del profesor Layton, pero volveré con las pilas cargadas. Y lo dicho, si no pasa nada, mañana tendréis la llamada del espectro. Pero como no está grabado todavía, no os lo puedo asegurar al 100%. Pero bueno, me despido. Vamos a dejar un vídeo de menos de una hora, aunque sea solamente para variar. Me despido de vosotros. Muchísimas gracias por haber seguido esta partida y por haber seguido las otras anteriores, si lo habéis hecho. Y si no lo habéis hecho, ahí tenéis la Villa Misteriosa y la Queja de Pandora. Espero que os lo hayáis pasado bien con este Profesor Layton y el futuro perdido. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos mañana, si Dios quiere, con el Profesor Layton y la llamada del espectro. Un saludo.